Estamos hablando del senador Lisandro Enrico, a quien ya saludamos. Lisandro, gracias por estar presentes en este lunes. Bueno, muchas gracias por la invitación. A toda la familia de Firmat y la región, buenos días. Bien. Bueno, Lisandro, tengo que comenzar consultándote sobre las declaraciones que tuviste en los últimos días con respecto al doctor Emilio Focco. Sí, la realidad es un pedido de informes que yo presenté hace más de un mes en Santa Fe, a raíz de información que me fue llegando del funcionamiento de algunas cuestiones del hospital, pero sobre todo de que el hospital de Firmat había perdido al jefe de terapia intensiva. Tenía un terapista, como corresponde, una persona que coordinaba la terapia intensiva, que era el doctor Adrián Sili, se alejó y en reemplazo de él ingresó como jefe de la terapia intensiva o coordinador, un médico que no está preparado para tal tarea, que es el doctor Emilio Focco. A partir de esa información y de otra información que fuimos recibiendo, presenté en la legislatura un pedido de informes, que es este, con varios puntos sobre este tema y que fue votado por unanimidad. Y los últimos días lo que plantee, a raíz de una pregunta a un periodista, es que Firmat necesita tener un jefe de terapia intensiva que sea terapista. Y no un médico que porque sea Emilio Focco y sea justicialista pueda estar al frente de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque así como para aplicar anestesia a un paciente hace falta que lo haga un anestesista, no lo puede hacer un flebólogo, o para hacer una cirugía tiene que hacerle un cirujano, no lo puede hacer un bioquímico. Bueno, para estar al frente de una terapia intensiva, sobre todo una terapia intensiva como esta que ha sido ampliada por el COVID, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, establece una reglamentación que exige que sea un médico terapista, una especialidad de 3 o 4 años de terapista. Cosa que Emilio Focco no tiene. Es un médico de guardia, un médico generalista. Y la verdad que eso fue el planteo que hicimos y por eso lo que estoy pidiendo es eso, es que se sincere esta situación y que se ponga al frente, saber por qué se fue el médico que estaba a cargo de la terapia intensiva, que era el doctor Silly, un médico muy conocido, reconocido, serio, que estaba a disposición entera. Y se toma esta decisión que creo que es preocupante desde la salud, pero sobre todo una irresponsabilidad de parte del propio Emilio Focco. Otra de las declaraciones, esto es en cuanto a los médicos, que salieron a respaldar al doctor Emilio Focco y que decían de tu presencia en el nosocomio en todo este tiempo. Yo en eso quiero por eso ser claro, porque la verdad que algo que me pareció mal de parte de Ramiro Huber y de parte de Emilio Focco es que le hayan mentido los médicos y los enfermeros, como le mintieron. Porque yo la verdad nunca puse en duda de ninguna manera el trabajo de las enfermeras y de los médicos del hospital de Firmat. Al contrario, lo respaldo y creo que necesitan tener los elementos y los recursos humanos que corresponden. Por eso quiero dejarlo muy claro. Mi cuestionamiento es haber puesto al frente de la terapia intensiva en pleno COVID a una persona que no tenía la especificación para saberlo, que no sabía cómo intubar un paciente, cómo pronarlo, y esta es la realidad. Y que todavía en Firmat no hay un jefe de terapia intensiva terapista como hubo. Cuál es el motivo del alejamiento, no solamente del médico terapista, de la jefa de vacunación, de una médica psiquiátrica, de otros médicos. Si realmente el porcentaje de mortalidad es del 100% en la terapia, son todas las preguntas que no solamente yo las presenté, las presenté y además fueron votadas por unanimidad en la Cámara de Senadores. Y son las cosas que creo que la sociedad también merece que se aclaren. Ir al hospital, yo he ido un par de veces como senador, tampoco me han invitado muchas veces para que vaya o para que esté presente, pero de alguna manera yo voy a preguntar estas cosas, porque parece que acá en Firmat se hace silencio, la dirigencia acá no habla en Firmat. Yo soy un político que las cosas siempre las pregunto y las digo de frente, no me quedo callado. Y esto me preocupa, esa información que ha surgido de dentro del hospital, no es cierto que todos, como firmaron las... Yo hablé 45 minutos por teléfono con una enfermera, o sea, digo... ¿Una enfermera de ahí del hospital? De acá del hospital, exactamente. Corresponde que esto se explique, pero también corresponde que se ponga al frente de la terapia intensiva un médico terapista, con la especialidad, no una persona que no tiene la experticia ni el conocimiento para hacerlo. Bien. ¿Y tuviste la posibilidad de hablar también con algunos de los profesionales de la salud, que habían salido a respaldar justamente a Emilio Foco, o no tuviste contacto? ¿Vos mismo con Emilio? No, no, me enteré que les pidieron firmar una nota, por eso digo, se intentó decir que yo quería, que yo ponía en duda el trabajo de los médicos y de los enfermeros, y eso lo quiero ratificar, al contrario. De ninguna manera, sé que hay dos terapistas que están trabajando, hay enfermeras, por eso hablé. 45 minutos estando en Santa Fe con esta enfermera, digo, no pongo en duda eso, y por eso digo que le mienten a los médicos y a los enfermeros. Yo cuestiono que pongan al frente, como jefe de la terapia intensiva, a una persona al margen de la reglamentación. ¿Por qué se fue el terapista anterior? ¿Qué ha pasado en el manejo interno del hospital? No se está comportando, o sea, y esto que yo lo digo es algo que se comenta en firmas. Pasa que hay mucho silencio acá, muchos hacen silencio y yo no soy de hacer silencio. Mi trabajo es este. Mi función como senador es donde hay una cuestión, preguntar, hacer y plantear las cuestiones. Bueno, el kirchnerismo de acá sale a agredir por las redes, comentarios, la verdad que hacer firmar notas. A mí me pidió que Ramiro Uber, que yo me rectifique, o sea, que cambie lo que dije, que me rectifique. Yo no voy a rectificarme hasta que no venga Ramiro Uber con el diploma de especialidad de terapista del doctor Foco para decirme por qué lo ponen al frente de la terapia intensiva. Cuando traigan la especialidad, yo me rectifico, pero mientras tanto voy a exigir y voy a pedir como senador de este departamento que compone a firmar que pongan al frente la terapia intensiva a una persona idónea. Bien, justamente te iba a preguntar y te iba a consultar sobre eso, cómo va a seguir este tema, por lo menos lo que te corresponde a vos como senador. Mirá, esta nota que tengo yo acá, esta comunicación que está dirigida a la Ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, de fecha 15 de abril de este año, lleva la firma de la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas. Este es el periodo de 8 puntos que yo solicité que se aclare y que se informe respecto del hospital de firmar. Estos días he seguido recibiendo denuncias de cosas que pasan en el hospital, de médicos, o sea, de enfermeros inclusive, de personal y de paciente. Con lo cual yo, o sea, digo, mi estilo de trabajo, ustedes me conocen, hace 8 años, 9 años yo voy, las cosas no las callo, las voy a decir siempre de frente. Acá en Firmat se acostumbra a tapar, yo no. Entonces digo, esto está dirigido a la Ministra de Salud, la que tiene que responder este pedo de informe que hace un senador de la provincia y que avala todo el Senado, es la Ministra de Salud. Pero preliminarmente decirles que al frente de la terapia intensiva hay que poner un terapista. Había uno, lo dejaron ir, lo echaron, no sé cómo fue, eso también es un tema delicado, pero no puede haber una persona que porque sea de afinidad política el gobierno lo pongan al frente de la terapia intensiva. Bien, bueno, clarísimo todo lo que fuiste comentando con respecto a las declaraciones que tuviste, que sin dudas tuvo mucha repercusión en estos días, pero no puedo dejar de preguntarte cómo viene también en tu agenda de trabajo y más que nada apuntando a una ley que pide que el trabajo en las cárceles sea obligatorio en toda la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que es un tema que lo presento como una ley para que Santa Fe vuelva a tener un principio que se perdió en Argentina y en Santa Fe, que era que los presos, mientras estaban cumpliendo condena, trabajaban. Acá se han ampliado los despachos carcelarios, se ha metido más gente en las cárceles por el crecimiento demográfico del delito, pero un preso en Santa Fe hoy hace una rutina que es celda, pabellón, pabellón, patio y vuelta a la celda. Pero no hay ninguna actividad de formación ni laboral ni de trabajo. Y la persona que está privada de libertad no solamente tiene el derecho a trabajar si lo quisiera, sino el deber de trabajar para resarcir el daño y de alguna manera para detener alguna especie de resociabilización. En Santa Fe hay 6.900 presos aproximadamente, en 11 unidades carcelarias, pero el 70% se concentra en solo dos, Coronda y Soldini. Y en esos lugares, de esos 6.900, solamente acceden a talleres laborales unos 400 o 500 presos. El resto, los 6.500 restantes, pabellón, celda, patio, pabellón, celda, no hay ningún tipo de formación laboral que sea importante. O sea, lo que estamos planteando es que empiece a generarse, como hubo otra época en Santa Fe, un proceso de trabajo para los presos. Y que la falta de trabajo mínimo, que es el mantenimiento del pabellón, del penal, la pintura, la limpieza, o la especialización, que es lo que estoy pidiendo, talleres de especialización, si eso no se da, eso afecte, o sea, no le permita al preso acceder a beneficios, o sea, afecte la conducta carcelaria. Ese es el, así te lo resumí, en dos minutos un proyecto mucho más largo, lo venimos hablando, y la verdad que cuando lo presenté recibí el acompañamiento de todos los bloques y de todos los senadores, esperemos que pueda ser ley lo antes posible. Bien, gracias Lissandro, como siempre, por estar presente. Gracias a ustedes, TDC.